Me llamo Ever Alfonso y estoy estudiando Ingeniería Informática en la Universidad Pompeu Fabra. Cuando llegué aquí al país, que tenía que ver en qué universidad tenía que estudiar, decidí tomar el grado de Ingeniería Informática. Primero porque me agrada mucho la ingeniería y segundo en esta universidad porque era la única que me lo ofrecía en inglés. Era la mejor opción de hecho porque era lo que me convenía a mí personalmente, ya que el inglés es el idioma de las ingenierías de por sí y que los materiales y las interacciones estén ya en inglés es una gran ventaja. Em dic Alvaro, vaig estudiar Ingeniería Informática a l'UPF i ara treballo en Antanalítics fent Business Intelligence. Jo vaig decidir estudiar Ingeniería Informática perquè sempre m'han agradat els ordinadors i per les sortides professionals que té i a l'UPF perquè són per trimestres, pel tracte amb el professorat i per les classes reduïdes. T'ofereix la possibilitat de tenir un tracte més personal del professor i si tens qualsevol dubte resoldre-ho directament sense haver d'esperar una classe de 100 persones. La UPF ofrece la possibilitat de desenvolupar un grado doble en las ingenierías, lo cual es una gran ventaja, ya que el esfuerzo que requiere hacer una doble titulación es mínimo en comparación con la de una sola, ya que la mayoría de las materias, o muchas, son comunes. El campus de Puebla Nou s'estudia a part dels graus d'Engineries, altres de Comunicació i Llengües i això et permet interrelacionar-te amb els companys d'altres graus i t'enriqueix molt durant els teus anys d'estudi. El hecho de que el campus esté situado en el 22 Arroba, que es el distrito tecnológico de la ciudad, es una gran ventaja, ya que tenemos a todas las empresas tecnológicas más importantes de la ciudad concentradas en el mismo núcleo. Esto facilita las prácticas de empresa, ya que las empresas las tenemos súper cerca, entonces facilita la gestión. A mí personalmente la ingeniería informática me ha ayudado a entender cómo funcionan muchas de estas tecnologías actuales, desde el Bitcoin hasta el Machine Learning, así que yo por esto lo recomendaría muchísimo. Estic molt satisfeta d'haver cursat el grau d'Engineria Informática a la UPF, perquè m'ha obert moltes portes a nivell professional, he fet molts amics en l'àmbit personal i la veritat és que és un molt bon campus per poder cursar aquesta carrera. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019